Muy buenas noches, bienvenidos a esta expresión de la tele. Luis Miguel está en la tele, estamos en vivo desde el Estadio de Vélez. Miren lo que es esto, miren la cantidad de gente que está aquí presente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué increíble la cantidad de gente que está aquí en Vélez esperando a Luis Miguel. Y Miki, ¿dónde está? Gritan las chicas. Miki ya va a venir. Estamos en vivo, les aclaramos bien. Son exactamente las 9 de la noche y Luis Miguel ya está por venir. Está preparando para el primer show que va a realizar aquí en nuestro país, en la Argentina. Cerca de 40.000 personas. Vamos a saludar a la gente que está por allí arriba, ¿cómo están? La gente que está por allí atrás, la gente que está por ese costado, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Es increíble la cantidad de gente, el calor que está viviendo aquí en esta cancha de Vélez. Faltan minutos nada más para que Luis Miguel se presente aquí a dar su primer recital. Más de 40.000 personas se hicieron presentes para ver este show. Esto es realmente impresionante. La primera vez que me veo en esta tanta cantidad de gente, ¿cómo se puede creer? ¿Cómo puede Luis Miguel cantar frente a tanta gente? Luis Miguel de la gente. Impresionante, impresionante lo que se está viviendo aquí en la cancha. La gente está desesperada, quiere ver a Luis Miguel que está aquí en la Argentina. Y hoy tenemos un programa especial aquí en la tele, porque vamos a tener un montón de cosas en este programa. Entre estas cosas que vamos a tener, vamos a tener una entrevista especial con Luis Miguel. Bueno, porque lo recibimos, aparte apenas llegó al aeropuerto de Ezeiza. Apenas llegó Luis Miguel, las cámaras estuvieron allí presentes. Y bueno, estuvimos hablando con él. Llegó exactamente el día lunes. Vamos a estar hablando de todas las actividades que hizo Luis Miguel durante la semana. Aparte tendremos toda la historia de Luis Miguel. Como si fuera poco, también tenemos invitados famosos que están aquí presentes también. Y que van a estar con toda esta gente viviendo la sensación. Al número uno, a Luis Miguel, que está aquí en la tele y que está aquí en la Argentina. ¿Qué les parece? Comenzamos ya con la llegada de Luis Miguel. Exactamente el lunes a las 7 de la tarde, pasada a las 7 de la tarde. Miki, ¿dónde está? Miki ya viene, Miki ya viene. Vamos a ver entonces el momento que llega Luis Miguel a la Argentina. 7 y cuarto de la tarde y está llegando Luis Miguel a la Argentina. Acá va a aterrizar su avión privado aquí en Buenos Aires. San Salvador es el capitán del avión de Luis Miguel. Está chequeando junto con las seguridades, la gente de aduana que está realizando todos los papeles para la llegada de Luis Miguel. Ahí llegó Luis Miguel a la Argentina finalmente. Vamos a las 7 y cuarto. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias. ¿Y tú? Bienvenido a la Argentina nuevamente. Gracias. Bueno, tú vas a quedar acá bastante tiempo ahora, ¿no? ¿Vas a hacer varios registrales? Voy a asar, este, pues no sé, como un par de semanas yo creo, ¿no? ¿Vas a comer asado, chinchulines? Voy a comer un poquito, sí, de todo. Iba a probar al vino también. Dulce de leche, todas las cosas de Argentina. Sí. Me extrañabas un poquito, ¿no? Un poquito, mucho. Un año ya que no he venido. Mucho, un año. Es que hay muchas fans esperándote y esperando ver tus registrales, así que bueno, vamos a estar ahí, paso a paso. Está bien. Allá te veo, sombra. ¡Sombra! Eres sombra, para mí no eres mal, ¿eh? Salud a ustedes, salud a ustedes. A la veridad. Sí, salud a ustedes. Que pases mucho tiempo, nunca olvidaré el momento que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada...